Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Le pedimos a la Virgen que nos enseñe el camino que nos lleva a Jesús cada día. Hoy, en este día concreto, este viernes, pues le pedimos a ella que nos ilumine. Y hoy quería centrarme con el marco del evangelio de la misa de hoy, que nos habla de esa apertura del corazón en la que tú, Señor, pues comentas que tú te diriges al Padre, que vas a prepararnos un lugar allí, que volverás para llevarnos de nuevo al Padre y te presentas como camino nuestro. Pues quería primero, antes que nada, brevemente decir qué pensarían los apóstoles. Fijaros que el Señor lleva de vida pública en total tres años, desde los 30 a los 33. Estas enseñanzas que estaría dando a los apóstoles, pues no serían quizás las del inicio, sino serían más bien las finales. El Señor tendría, ya digo, pues 32, 33 años cuando posiblemente les dijera esto a ellos. Y ellos tienen unas esperanzas muy fuertes porque están formados en el judaísmo de la época, en la llegada del Mesías. Y un Mesías que es un líder religioso, por supuestísimo, pero también es un líder social, es un líder político, que devuelve a Israel toda su luz, toda su fuerza. Y por tanto le compete al Mesías echar a los romanos, limpiar la sociedad de esa clase dirigente corrupta, bueno, no sé, todas las cosas. Esperan un poco eso, van en esa línea. Y ven que Jesús, el Señor, el Maestro, pues habla mucho de cosas que tienen que ver con el corazón, con la interioridad de la persona, con las disposiciones de la persona. Pero no se lanza a esa batalla social, política, etc. No porque la rechacen, porque no es su papel, simplemente porque no es el papel que le ha venido a realizar. Le ha venido a poner el motor en cada uno, no tanto hacer él todas las cosas. Y entonces, claro, va dando unos mensajes que a ellos les parecen muy bien, porque está, lógicamente, cumpliendo todas las profecías que hablan de cómo será el Mesías, qué hará el Mesías, qué le pasará al Mesías. Todo eso lo está haciendo muy bien. Luego, pues está haciendo una serie de signos y milagros, pues que confirman un poder que no es humano. Un poder que está por encima, muy por encima de cualquier poder humano. Además, pues está dando unas enseñanzas muy profundas, muy hundas, que desarrollan todo el mensaje de Dios a Moisés y al pueblo elegido a través de los profetas. Es decir, que da más pasos. No habla de la ley del talión, pues, ojo por ojo y diente por diente, sino que habla del perdón, del amor, de la entrega, una entrega completa, etc. Son cuestiones donde la gente empieza a ver cosas que, bueno, le llaman muchísimo la atención, porque no era lo que se estaba diciendo. Decía, el Señor va hablando en un plan muy interior, muy hacia el interior de la persona, que luego eso tiene unas consecuencias públicas muy grandes. Pero él se dirige ahí. Entonces ellos ven que va pasando el tiempo, el Señor empieza a hablar de su vuelta al Padre, etc. Y todo ese plan mesiánico, pues se les queda un poco en el aire. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar aquí? ¿En qué situación quedamos? Estarían como desconcertados. Y es verdad, pues, hay que pensar, pues, que sí, que eso deja un poco, cuando uno tiene el contexto de las cosas, se queda un poco como, no sé, como que no tocas el suelo cuando estás en el agua, ¿no? Dicimos que tienes que flotar ahí, tienes que tal, pero dices, ojo, ¿qué va a pasar aquí? Y quería, pues, por eso, me parece que quería ahora, meterme un poco en nuestra oración, en esa línea. En esa línea porque a nosotros también nos corresponde pensar, ¿y yo por qué sigo a Cristo? ¿Y yo por qué sigo a Cristo? Y tú sigues a Cristo, pues, por muchas razones son buenísimas todas. Tú sigues a Cristo, no sé, tú tienes tus respuestas, no las voy a dar, yo, bueno, ni te conozco, no nos conocemos, pero sí que a todos, más o menos, pues, nos viene a la cabeza muchas cosas. Tú sigues a Cristo porque aspiras a la vida eterna. Tú sigues a Cristo porque quieres tener paz y alegría en tu vida, porque quieres tener la vida de Dios dentro de ti, porque te interesa, como es lógico, darle un sentido a tu trabajo, a tu vida familiar, a todas las dificultades que te puedes encontrar en tu existencia, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Y todo eso es también. Yo te diría, mira, tú sigues a Cristo, yo sigo a Cristo. Porque tenemos que hacer un viaje y Cristo es quien nos acompaña, Cristo es quien nos lleva. Él, tu Señor, pues, nos has hablado y en este Evangelio que digo del día de hoy, pues, así se dice, ¿no? Dice yo, dice el Señor, volveré, os llevaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y Tomás, el apóstol Tomás, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y Jesús le responde, la respuesta que tiene muchísima fuerza, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es importante esto. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. Tú, Señor, eres el camino. Es decir, tenemos que hacer un viaje, un viaje hasta Dios Padre, para meternos en la plenitud de Dios. Y esa entrada en la plenitud de Dios se realiza a través de un proceso que es un camino, es un recorrido en el cual vamos acompañados por Jesús. Por Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y ese es el motivo de nuestra fe y esa es la fuerza de nuestra fe. Dar pasos con el Señor. Pero no en general, a cualquier sitio, no, sino a donde tenemos que ir, a Dios Padre. Y ese es el que sabe, tu Señor es el que sabes, es lo que nos conviene. Y por eso cada uno tenemos un camino. Dice un documento del Vaticano II, muy importante porque pone de relieve de nuevo en la historia de la Iglesia, esa llamada universal de la santidad. Dice que todos los fieles están llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. La Lumen Gentium, el número 11. Bien, cada uno por su camino, cada uno por sus circunstancias, cada uno por su vida. Si nosotros estamos mirando cómo es el camino del que está al lado, del que otro, el de aquí, el de allá, de tu padre, de tu madre, tus hermanos, tus amigos. Si cada uno tiene sus circunstancias, tiene su historia, tiene sus cualidades, tiene sus limitaciones, tiene, diríamos, en castellanas y castizo de aquí de Madrid o lo que sea, pues tiene sus pedradas, tiene sus cosas que le vienen a la cabeza y sus ideas recurrentes o lo que sea. Bien, pero con eso, en esas circunstancias que configuran una identidad, una identidad muy personal, muy única, es donde nosotros nos encontramos con Cristo, Cristo sale al encuentro de nosotros y nos lleva. Y por tanto hay que salir cada día con el Señor a hacer ese camino. Hoy, no sé a qué hora estás tú escuchándome, pero si es ahora por la mañana, pues empiezas un día, pero empiezas un recorrido. No es para estar, tu fe no es una fe para estar, sino para caminar hacia Dios. Y por tanto, es decir, asumiendo una serie de pequeñas luchas, de pequeños empeños, con un compromiso cierto, un compromiso actualizado, para estar con el Señor, para actuar como el Señor, para actuar desde el corazón del Señor. Con esto quiero decir que no nos configuramos a nosotros mismos ese camino. No es, venga, pues yo, una vez que se dice la religión a la carta, ¿no? Yo me lo elijo, yo me lo pongo muy cómodo y de esa manera pues estoy mucho mejor y así vivo mejor mi fe. No, no, la cosa no es así. Porque no has elegido a tus padres, no has elegido a tus hermanos, no has elegido en tu vida, ni siquiera a la gente del sitio donde has estudiado, no has elegido la cantidad de cosas. Incluso, pues, si no has casado, en broma, medio broma, medio serio, también decimos, pues, que el fan, tú no has contratado a un headhunter para elegir la pareja con la que te has casado. En absoluto, ¿no? Es decir, entre las poquitas personas o nada, pues, has elegido a casar con esa persona. Es decir, la vida viene bastante dada, viene bastante dada. Y uno tiene que buscar cómo, sin, pues, lógicamente, sabiendo lo que uno quiere, etcétera, pero hay muchas cosas bien y muy dadas. Pues uno tiene que asumir que es ahí donde el Señor nos está esperando para desprendernos de nuestros egoísmos porque Jesús nunca avanzas por la línea del egoísmo, jamás vas por esas rutas, sino que son rutas de entrega, de salida de ti, de abrirte ante Dios y ante los demás. El Papa Francisco nos hablaba, que me parece bueno, ¿no?, de cómo tenemos que dar pasos. Y dice él, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Bien, pues, quería decir esto porque me parece que es clave para nosotros. Es clave entender que ahí hay como toda una llamada, un llamado, dice el Papa, ¿no?, pues, para encontrarnos con él. La Virgen está a nuestro lado. Estamos en mayo. La Virgen con nosotros llevándonos una y otra vez al Señor, haciéndonos entender que en ese camino está el Señor cada día, acompañándonos, cogiendo las manos y diciendo, venga, da este salto. No te enredes en esta discusión, no te enredes en este rencor, con este no, no abras las puertas a este comentario que es negativo hacia esta persona. No, tantas cosas. Sirve a este otro, ayuda a esta persona, etc. La Virgen nos está mirando para que podamos acompañarle al Señor en esos pasos que son tan necesarios para que podamos disfrutar y encontrar la santidad en nuestro día a día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y oa atmós existe. No te enredes en mistiraciones, sin duda. Gracias por ver el video.